Oye, vamos con Mari, María Raquenel, Mari Boquitas, que resulta que, pues mira, yo no sé qué sucede entre ellas. Qué nerviosa se ve. Yo no sé qué sucede, es una entrevista reciente que vio. No sé realmente qué sucede entre ella y Gloria Trevi, porque esta relación lleva tantos años. Lo decía en un video que van a ver hoy en la tarde, ¿no? De Alejandro Zúñiga, recordando de ese canal. Que me parece increíble cómo, si tú las analizas a ellas, cómo de alguna manera le tienen más coraje a otras personas que al propio Sergio Andrade. Que a ellas mismas entre ellas. Sí, porque, por ejemplo, siento que Mari Boquitas odia más a Gloria Trevi por haberse metido en su matrimonio que al propio Sergio Andrade. O al menos así lo siento yo, es una percepción. Entonces, estás diciendo que es una mentirosa porque ella siempre le manda bendiciones. Es que ahí hay unas cosas muy raras entre todas, todas, no quito a ninguna, ni a la famosa, ni a la menos famosa. Me parece que todas tienen una cuestión muy difícil arraigada, tienen como, pues eso, que fueron tantos años al lado de un monstruo, al que el que las envolvió en este mundo de rencor entre ellas, ¿no? De rivalidades absurdas. Pues es que en la serie lo dejan muy claro. Desde el primer día que llegan a la academia, Sergio les dice, aquí no van a ser amigas. Al contrario, son enemigas porque cada una es competencia de la otra. Y si te fijas, era 24-7 estar en rivalidad. Todo el tiempo se estaban delatando unas a las otras, todo el tiempo se estaban... Cuidando el pellejo, ¿no? No, se estaban, ya en los últimos años, se daban castigos entre ellas. Entre ellas. Ya no lo decidía él. Fíjate lo siniestro del señor este, ¿no? Ah, que les dice, ya no les voy a pegar. Ahora se van a pegar ustedes. Ajá, ustedes van a decidir y ustedes van a ponerse las penitencias, ¿no? Dices, ¿qué? Pues ya las había educado, ya las había adiestrado para el mal. Y entonces dijo, ah, ya están listas para ser un mini Sergio. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Si pueden ver los últimos episodios de la serie de Gloria en Vix, ¿no? Ya quedan, por cierto, 10 capítulos. Ya quedan poquitos. Ya quedan pocos capítulos. ¿Y en qué va, eh? Pues justamente vemos cuando entran a la cárcel y cómo oculta Mari Boquitas, María Raquenel, oculta un Cristo, que se supone que ese Cristo era para darle cristiana sepultura. A Ana Dalai, ¿no? Y se ve cómo se lo da a Liliana Regueiro, al personaje de Liliana Regueiro, y le dice que Gloria nunca se entere. Así lo pone. Del Cristo. Que ya lo tiene. Porque ya tenía el Cristo. Y que eso significaba algo. Eso significaba que al cuerpo lo mandaron sin nada. O sea, el cuerpo no lo mandaron con su Cristo. Ok, que la Trevi se los había dado. Exactamente. Y entonces, ¿por qué sí está Liliana Regueiro en la serie y es tan amiga de la Trevi en la vida real? ¿Por qué no aclara todos esos misterios? Pues es que yo no entiendo la relación de Liliana Regueiro. Yo no entiendo la relación de Liliana Regueiro-Gloria Trevi. O sea, ¿cómo pueden ser tan amigas? ¿Cómo la puede abrazar como la abraza sabiendo que es la mujer que agarró el cuerpo de tu hija en bolsas? Porque lo dice en plural, en bolsas. En bolsas, ¿no? Así lo dicen en la serie. Ajá. En bolsas y lo tiró. Solamente porque vio pasar una patrulla. Ajá. Alguien me dice, un amigo me decía, es que si se supone que Liliana estaba consciente de todo lo que les hacían, ¿no? Y que Liliana no entró en una dinámica tanto de sometimiento, sino de someterla. Porque ella misma dice que, pues, los golpes ni le hacían nada, ¿no? O sea, ella de alguna manera dice, a mí los golpes no. Pero, ¿cómo? Pues, si era de las que peor les fue según la serie. Pues, por eso le iba peor, porque como no mostraba dolor o este, ser tan abnegada. Es que sí, si te fijas, tiene una personalidad así como de esas gentes como muy indiferentes a todo. Ajá. Cuando está hablando las cosas, tiene como una sonrisita. Así que algunas personas tienen para todo. No es que sea cínica, ¿no? Es que así sí. Sí, de repente, cuando va a contar, ay, pero nos hacía estas cosas tan horribles. Hay como una pequeña sonrisa. Y hay una pequeña sonrisa, ¿no? Ah. Entonces, son cosas que uno no, yo no termino mucho de entender el comportamiento actual. O sea, deja tú el de antes. El de antes, claro. El de hoy, no lo entiendo al 100%. Yo me atrevería a decir que la única persona que sí construyó una vida distinta al salir de esto fue Karina Yapor. Sí. Que cambia, bueno, cambia de religión. Desde ahí hay un cambio. Estudia una carrera, ¿no? Se desliga del tema. Ella no habla del tema. Se va a otro país. Se va a otro país. No habla del tema. Hace una carrera como conductora de televisión como si su pasado no estuviera, ¿no? Aun cuando todos sabemos de dónde la conocemos. Es la única que la siento así. Porque hay otra chica que está totalmente dedicada a la trata, ¿no? Que es esta Carla de la Cuesta. María Raquenel que está haciendo un podcast como el que está haciendo. Gloria que está haciendo una serie. O sea, estamos hablando que es la única que se desligó. ¿La primera a qué se dedica? ¿Y quién? La primera, la de la cuesta. Ah, tiene una asociación contra la trata. Ah, ok. Todo el tiempo, todo el tiempo está hablando del tema. Todo el tiempo. Es que dijiste dedicada a la trata, dije. No, a una organización. A una organización. A una organización. No, a Karina y a Por le acaban de dar un premio. Por ejemplo, el premio Águila hace 11 días. Lo recibió ella y Mirka de Llanos. Imagínate. Sí, sí. O sea, es otra vida. Y si ves el noticiero, vive en Houston, creo que es. Y a Gloria también le han dado premios. Pero ahí, en esos premios, lo utilizó como un espacio para hablar de lo de Sergio. Para hablar de Sergio. Entonces, siento que es la que se ha desligado por completo. Ahora, Mari cuenta la anécdota de cuando vio a Gloria hace como seis años. En la gira de Alejandra Guzmán, Alejandra Guzmán Gloria Trevi, donde ella quería verla. Le pide a un amigo que contacte al manager de Gloria porque quería encontrarse con ella. Quería conversar sobre estos rumores que a ella le habían llegado de que Gloria le ponía el pie. ¿No? Y que por eso las amigas de Gloria la volteaban a ver feo cuando tenían que trabajar juntas. Y entonces Mari dice que sí se encontraron en el 2017 en un hotel que le pidió que aclarara lo de la hija, lo de Ana Dalai. Y le dijo que pues no iba a salir en una entrevista nada más a hablar de eso. O sea, Gloria le dijo yo no voy a salir ahorita nada más a hablar de esto. Y que vio un poco a Gloria la defensiva. Que sí la vio con una cara de mmmm, no me caes tan bien. ¿No? Este, y ese fue un encuentro en el 2017. Ahora, María Raquenel, ahí te va. Ya va a revelar en el capítulo 20 del podcast, va a revelar su último, no, el 20. El 20 le faltan como cuatro semanas. En el capítulo 20 va a revelar su último encuentro con Sergio Andrade. ¿Después de la cárcel? Sí. Ok. Después de la cárcel. Ah, eso sí es totalmente bien. Capítulo 20 lo va a revelar. Ahí va a decir cómo fue ese encuentro con este, con Sergio. Dice que fue muy peculiar. Muy peculiar, que ya lo vamos a escuchar. Eso está interesante. ¿Cómo la ves? Y cuándo, no dice el año. El año. ¿Cuándo lo vio? Sí. No. No, pues todo lo quiere, todo lo vende para el podcast. Entonces, cuando le preguntaron, dijo capítulo 20. Y pues, entonces, ¿qué hay? No, capítulo 20. Sí. ¿Cómo te, capítulo 20? ¿Y qué comieron? Capítulo 20. Es que. Capítulo. Entonces, bueno, lo de, lo de Gloria ya lo, ya lo ha aclarado, ya ha dicho que, que Gloria sabe muy bien que ella no fue ni la que cortó el cuerpo de nadie, ¿no? Y que, ¿no? Pero, curiosamente, en la serie, narrada por Gloria, narrada por Liliana Regueiro, las únicas que estaban viviendo en esa etapa son Liliana y Gloria, ¿no? Mira, dice Sole, de Liliana, yo vi una entrevista en Argentina y para mí no está bien de sus facultades mentales. ¡Qué fuerte, Sole! Ok. ¡Qué fuerte! Pero, honestamente, yo hay cosas que no entiendo de Liliana Regueiro, ni cuando está en testimonio, ni nada. Maritza y Anet, dice Gloria y Liliana están mintiendo tratando de lavar la imagen de Gloria, se les nota. Ahora, alguien me decía. Yo sí, a serio, yo creo que es para lavar la imagen de la Trevi, no creo que lo haya hecho para lo contrario. Alguien me decía que tal vez la buena relación que existe entre Gloria y Liliana es porque Gloria se siente responsable porque ella la llevó. Ah, ok. Entonces, que tal vez por ahí va esta relación sui generis que tienen ellas dos, en el que hay en medio esta historia de Ana Dalai, ¿no? Pero como que de alguna manera Gloria dice, bueno, pues te perdono en lo de Ana Dalai porque yo te destruí la vida, al final de cuentas. Porque yo te llevé con la persona que te hizo garras, ¿no? Y te convencí para que cambiaras la actitud con él. Porque eso está en la serie. Ah, el que le decía, no, mira, te pareces a un ex novio. Yo, fíjate que difiero un poquito con lo que acabas de decir respecto a que sea un lavado de imagen de Gloria a su serie. Porque a mí me parece que al contrario, hay unas partes donde se responsabiliza muchísimo de cosas que yo digo, ¿de veras? O sea, se está responsabilizando, por ejemplo, con lo de Liliana, esta parte obsesiva y de insistir y de rogarle a Sergio que le haga otro hijo, ¿no? No está diciendo, ay, yo en víctima Sergio me embarazó. No, no, está diciendo, yo me inseminé, yo le rogué, yo me humillé, pidiéndole un hijo cuando esto ya era una locura, ¿no? Cuando ya estaban en la cárcel, claro. Ajá, y la misma Gloria había dicho, va a haber partes donde la gente va a decir, es neta que hiciste esto, Gloria. Y dice, y más que nada, no en plan de víctima, es en plan de que dices, esta mujer estaba loca. Porque rogarle a un hombre, ¿no? Como Sergio Andrade, con todos los antecedentes que tenía esa relación y suplicarle que le haga otro hijo, solo te habla de una persona que está muy mal. Pues ahora lo ve así, pero, o sea, ni siquiera dicen su nombre. ¿Te fijas que ninguna dice su nombre? No, Gloria dice ese tipo. Ese tipo, ese señor. Ese sujeto, ese desgraciado. Ese hombre. En algún momento dijo el César, pero así como... Y eso le quita algo a la denuncia, yo creo. Que no diga el nombre. Sí. Yo creo que le quita validez un poco también. Yo, yo diría que sería mucho mejor, porque aparte, a ver, que la demande. ¡Ja, ja, ja! Bueno, lo hace garras en dos segundos. Porque la, la, en el podcast de Mari Boquitas lo dice con todas sus letras. Sergio Andrade, Gloria Trevi, Karina y a por, a todos los dice por su nombre. Y Gloria, ¿por qué no? Y insisto, si fuera por una demanda, en serio, Gloria Trevi le tiene miedo a una demanda de Sergio Andrade. Dice que le gusta decir las cosas de frente, que no se esconde, lo acaba de decir en el video. Pues ahí no se ve. ¿Por qué? Porque siempre dice, ese sujeto, da el nombre y apellido para que nadie más caiga. Pero aparte, la serie se llama, Ellas soy yo. Pues di los nombres de ellas, quiénes son ellas. Exacto. Dales, dales también esa oportunidad, ¿no? Exacto. De decir lo que vivieron. Ayer justo Gloria hizo un en vivo, esta imagen es de ese en vivo que ella realizó el día de ayer. Ayer aclarando todos estos rumores que hay sobre la situación fiscal, que supuestamente ha cometido delitos. Esto viene desde el 2021. Se viene arrastrando esto, ¿verdad? El año pasado se volvió a decir, ¿te acuerdas? De ahí viene cuando le gritan, no estás sola, no estás sola. Que ahora se lo gritan en cada concierto. Ajá, de ahí viene. Y luego ahora salió y dijo, yo les dije ayer, Gloria va a salir y va a decir que todo es mentira. Y efectivamente salió y dijo, primero en un comunicado dice que todo es culpa de TV Azteca. Sí. ¿Ok? Todo es culpa de TV Azteca. Que esto viene porque TV Azteca, este, ella no va a quitar la demanda de los Estados Unidos, bla, 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 bla. Pero yo digo, es que los medios de comunicación, el universal no es de TV Azteca. ¿No? Y Milenio no es de TV Azteca. No. Y ellos publicaron la información con datos muy precisos, ¿no? Yo estaba viendo a estos de la octava, ¿se llama? Sí. También, ellos tampoco son de TV Azteca y estaban dando toda una información de la carpeta que existe. No sé, siento que de repente como que ya se aprendió un poquito el discurso de que TV Azteca, pero siento que no va todo, tiene que ser culpa de TV Azteca, ¿no? Yo pienso. Porque aparte, ese problema que tiene hoy Gloria, legal, pues también lo está teniendo Salinas Pliego. Azteca. Ajá. Entonces saca ese comunicado y luego saca un video en vivo de 5 minutos aprox, en donde en ese video dice una vez más que no, que al contrario, que Hacienda le debe. Ah, sí. Que tiene saldo a favor. Y no habla de millones, habla de 500 mil pesos. Hola, de 500 mil pesos. Y ella dice que tiene saldo a favor, que ella no, este, para nada tiene una deuda, que ella siempre da la cara, bla, bla, bla. Y yo digo, bueno, de un tiempo para acá, porque antes no daba la cara, ¿verdad? No, pues cuánto tiempo andó escondiéndose. Exacto. Total, que dice que todo está bien. Ajá. Que todo está bien. Bueno. ¿Será? Se me hace tan... Es que mira, yo sí creo que para que salga una nota a este tamaño con las cifras, los nombres de las compañías, ¿no? No, y sobre todo que mencionen estos a las organizaciones gubernamentales tan fuertes, ¿no? Pues es que la nota salió de Alejandro Gersmanero. Ajá. O sea, que tiene un cargo importante. Entonces, y decir estas cifras de... Y estos nombres de las compañías de fuego, con fuego, S, A, D, C, B, en tal año, presentó un cheque de esta cantidad, un depósito, pero que no reportaron. O sea, ¿te cae que todo está inventado? Eso me cuesta trabajo entender, que una cosa tan grande, tan detallada, Jesús, o sea, con tantos datos duros, pueda ser inventada. Pues mira, en el video yo la vi muy tranquila, tendría que ser muy buena actriz. Y yo en la mañana vi un capítulo de Libre para Marte, te consta. ¿Por qué estás viendo esas cosas? Porque era lo que había, no tengo internet en la casa. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ay, no, Jesús, ay! Y entonces, bueno. ¿Y luego? O sea, es malísima actriz. Ah, entonces tú dices que... O sea, en el video se ve muy... Sí, se ve muy tranquila. Tranquila. Estaba muy tranquila, muy amorosa, muy sonriente, ¿no? Con sus fans. Sí. Yo no la vi preocupada. Este, y si de verdad esto alguien lo inventó, pues oye, si es una mente muy siniestra, quien, quien está inventando una nota de este tamaño, ¿no? Y como pa' qué o por qué. Ella decía el otro día que a veces han inventado notas como cortinas de humo. Que ella es como un tema recurrente para estas cortinas de humo. Entonces, que por ejemplo, una vez iba a haber una huelga en la UNAM y que en ese momento lo que hicieron fue inventarle una nota así de que ya la iban a detener otra vez, que no sé qué, con la intención de cortina de humo, para que no te fijaras en la huelga de la UNAM. No, también dice que, pues, toda su detención y todo esto del escándalo y todo que se hizo era cuando estaban las muertas de Juárez. Sí. Para desviar, pero ese tema no se desviaba con nada. Ese tema era de todos los días y duró años. Sí, también dijo que era una cuestión política y el otro día, ¿te acuerdas que yo dije que ella comentaba que siendo, se supone que los delitos que se le imputaban no se habían cometido en el estado de Chihuahua? Y hubo alguien que me escribió que ese delito del que se le acusaba es un delito federal y por lo tanto podía ser juzgada en cualquier parte del país. Pero bueno, pues ya. La mente creativa habría que ponerla a hacer muchas telenovelas en Televisa y muchas películas para Hollywood porque tiene una mente muy poderosa, ¿no? Entonces, bueno, Gloria Trevi sale ayer, aclara el asunto, se ve más tranquila. Su marido, Armando Gómez, también en redes sociales, culpó, culpó directamente a TV Azteca de esto. O sea, su marido, Armando Gómez, culpa a su, a su, este, digo, a la televisora de Enricaro Salinas Pliego de ser los responsables de inventar esta información. Ayer también Armando usó su cuenta de Twitter. Ok. Sí, está bien fuerte todo esto.